En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 6 de mayo del 2018. Tenemos el día de la estrella planetaria, Lahun Lamat, el King 88. Hoy, la estrella nos invita a brillar. Perfeccionamos para fluir con los cambios, aceptar las tormentas. Brillando como estrellas, manteniendo nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, especialmente en esta onda encantada de la tormenta. La estrella, Lahun Lamat, es el sello maya número 8. Es el arte, es la elegancia, la belleza, la paz y la armonía. Recordándonos mantener nuestra paz y armonía. En mi caso, estoy ahora en paz y armonía. Quizá el video de ayer, con las noticias que recibí, fue fuerte, ¿verdad? Y bueno, es fácil desequilibrarnos, pero volver a mantener el equilibrio y todo pasa por algo. No voy a dejar que esta situación de salud interrumpa mi paz y armonía porque se hace peor. O sea, si se siente uno, especialmente cuando todo va normal y de repente te dan una noticia como muy inesperada y algo que... Que bueno que es fuerte, pero que nada ni nadie interrumpa mi paz. Ahorita estoy bien. Estoy fluyendo. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido, que han mandado mensajes. Si no he podido escribirles o algo es... Realmente son bastantes y he estado ahorita atareado ya los... Para este día se graba anteriormente el video, pero para este día en estrella se llevan a los gatitos. También ha sido otro conflicto. Y he tenido conflictos también a... Otros conflictos, ¿verdad? Con otras personas y todo. Y todos tenemos eso. Son parte de la tormenta. Pero la tormenta nos recuerda que es como si estás adentro de tu casa viendo en un vitral la tormenta. O sea, es como mantenerte en el centro. Entonces, mantenernos en el centro. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Estamos aquí para crear nuestra propia experiencia, no la de alguien más. Brillar como estrellas. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida. Es nuestra propia transformación. La estrella en la belleza nos recuerda el mantener nuestra armonía. Nos hace brillar como estrellas. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Especialmente en estos tiempos de grandes cambios. El tiempo es arte. Se nos condiciona que el tiempo es dinero. Hubo un tiempo en mi vida que si no estaba produciendo dinero, generando, sentía que estaba desperdiciando mi vida. Ahora es más importante mi paz, mi armonía. El tono número 10 en maya, las dos barras. Tono planetario, la uno. Es la vibración de la manifestación, de perfeccionar. Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo. Si no, cambia. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien. A menudo queremos que las cosas cambien y que todo se acomode como nosotros queremos. El cambio empieza con nosotros. Siempre podemos mejorar lo que hacemos, perfeccionarlo. Pero también no irnos al otro extremo, ¿verdad? La dualidad, donde tratar de perfeccionar y que no sentimos que es suficientemente bien y nos sentimos mal. Nos guía el guerrero, sí, el glifo maya número 16. El guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que va a enfrentar es consigo mismo, consigo mismo. Es trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que el valor de las personas, nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, etc. La mayoría estamos bajo esa ilusión. Como que alguien con mucho dinero es más importante que alguien que no tiene. Lo tratamos mejor, prestamos más atención, etc. Solamente son papeles que jugamos. El alma, el espíritu utiliza el alma para encarnar en un cuerpo físico. Y es como una película, como una obra. O sea, nosotros somos los protagonistas. Y cada uno de nosotros podemos escoger qué camino tomar, pero si nos identificamos con los roles que jugamos, nos perdemos. El guerrero nos invita a cuestionar. Bueno, cuestionar no significa no creer. Simplemente voy a ver si la información tiene sentido o me resuena. Porque la mayoría de las personas, todavía lo que dicen los medios de comunicación, las noticias, el periódico, etc. Sentimos que es real. Que han hecho la investigación por nosotros. Entonces no nos tomamos el tiempo de cuestionar. Y realmente la mayoría de la información está manipulada. Ha llegado el momento de cuestionar. ¿Me resuena? ¿Por qué un guerrero va en su camino? Hay diferentes cosas con las que se tropieza. Una se las lleva lo que le sirve y lo que no lo suelta. Pero cuestiona. La espada de un guerrero es la mente. La utiliza. No deja que la mente la utilice. Que la mayoría de la mente nos cuesta manejarla. Ahorita con la situación del padecimiento que estoy teniendo, que he compartido, grabé un video vivo en Facebook. Si quieren checar de lo que estoy transitando. Es fácil que la mente te lleve a lo oscuro, a lo feo y todo. Y es dejarse ir. Entonces hay que manejarla. Y estas son pruebas realmente grandes, pruebas especialmente para mí. Bueno, en esta onda encantada de la tormenta. El guerrero es valiente. La valentía no significa carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Un guerrero reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos los miedos desaparecen. Entonces ahorita, por ejemplo, en mi situación es enfrentar. Porque puede haber un miedo, ¿verdad? Uno puede sentir miedo y qué tal, lo peor y todo, etc. Pero realmente prestar atención a la mente y reconocer y enfrentar. Seguimos en la onda encantada, estamos en el peldaño 10 de la onda encantada de la tormenta. Todavía nos faltan tres peldaños más y terminamos. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Y nos recuerda de ciertas tormentas de la vida. Cambios. La vida es cambio. La tormenta nos avisa cuando va a llegar, hay ciertas señales. Podemos darnos cuenta. Aquí en Cuernavaca es fácil, ¿verdad? Hay ciertos lugares, comienza y te das cuenta que ahí viene. Entonces, a veces no temerle a la tormenta. Realmente hay ciertas tormentas que podemos evitar, pero si no la puedes evitar, no temerle. Porque a menudo podemos sentir, ¿no? Como ese temor. Es el cambio. Y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. La tormenta es nuestra autogeneración y es el catalizar, es el acelerar procesos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o sea, primero los gatitos, ya los sentí así como de apego. Y luego lo que estoy transitando ahorita es como, wow, qué gran cambio. Te hace ver todo de una manera diferente cuando puedes tener la posibilidad de tener un padecimiento fuerte, ¿no? Lo que se considera fuerte para muchas personas. Entonces, ves la vida de otra manera. Todo cambia inmediatamente. Realmente hay un gran cambio ahí que no se hubiera dado si no hubiera pasado esta experiencia. Y todo empieza a lo emocional, tengo que trabajar, o sea, yo hago lo mejor, soy un hermano. Agradezco cuando me, personas que llegan a llamarme maestro, simplemente comparto y estoy trabajando en mí todavía. Lo que sí es que soy más consciente y esta información me ha ayudado. Porque de otra manera, con el diagnóstico que no es el prognóstico de lo que es probable que puedo tener, ¿no? Uno se viene para abajo inmediatamente y siente lo peor, etc. Pero ser guerreros, guerreros de luz, aceptar la tormenta, fluir, canalizar la energía, porque se puede haber mucha energía y se pueden sentir emociones tensas. Gracias, gratitud infinita a todas las personas nuevamente que me han mandado tantos mensajes bellos, especialmente en el Facebook, que es la única herramienta que utilizo realmente como red social para compartir. Trato de contestar a todos. Ahorita han sido muchos mensajes, igual me va a tomar un poco de tiempo, pero para eso, ese video que hice en el Facebook, para eso lo hice, si quieren checar, y bueno, ahí comparto realmente todo mi sentir, todo lo que ha pasado, lo que he vivido, cómo están las cosas y bueno. Y si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti, conocer acerca de tu dualidad, las tendencias, conocer tu propósito, tus dones, desafíos, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, si pueden mandar una oración por mí, por mi salud, que todo se mejore, que va a ser así, se los agradezco el poder de la oración y para todas las personas, no solamente para mí, todas las personas que a lo mejor no conocemos, pero podemos mandar una oración amorosa, que están pasando algún proceso físico, apoyarlos. Te reconozco valor y respeto. Te reconozco, hayon hunapko, evamaya, emagó.